¿Tú qué haces con la medicina si la pones en leñoco? Bastante, me encanta y de la gruesa ¡Chúper! Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y... y aprobaron la marihuana y medicinal Bueno, Villaño, ¿qué tal? Voy a preguntar a la people a ver si están de acuerdo que hayan aprobado la marihuana o no, si, porque aquí mi llave está vendiendo marihuanita ¿Sí o no? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto la muda? Y bueno, vamos a preguntarle a la people a ver qué opinan de esto, si están de acuerdo o no Es más, miren, por allá yo veo una chica así que vamos a preguntarle a una chica que está acá, ve Te amo desde el primer momento en que te vi Patas al hombre ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué haces aquí? Ah, no, ha sido tú, Randa Oye, la verdadera Oye, yo dije... Bueno, yo vine acá a preguntar sobre un tema importante que yo creo que a ti te importa mucho y nada, pues dije, qué chica tan guapa del año Es más importante que me importe ¿Claro? Como cual Como que supuestamente dicen por ahí, ¿no? Las malas lenguas que la asamblea ha aprobado la marihuana de uso medicinal ¿Tú qué opinas de eso? Yo pues la verdad que estoy súper que feliz más que contenta sobre este nuevo tema que he escuchado es el mejor tema Ya está con marihuana ¿Ya te medicaste o no te medicaste? Hoy, hace rato estoy medicada 24-7 Ajá, uy ya 4-20, 4-20 Este, 4-20 ya está, ya fue Bueno, yo sí bien La verdad es que está bien La verdad es que la marihuana sí es medicinal ante todo y sobre todo Sí, claro que sí No como otras cosas que no son medicinales y eso sí Bueno Sí lo consumen A la final A la final ha sido una profeta porque tú dijiste que deberían de eso legalizar y lo legalizaron Esto deberían de legalizar no la marihuana Legalizamos ahorita, no No sé Me da miedo Yo no O sea, yo no comparto pero bueno el que lo hace está bien o sea, digo yo, no sé ¿Tú ya preguntaste a la gente qué opinas sobre esto? O sea, recién, no sé pues ¿Tú quieres preguntar? Ajá A ver, pregúntale pues A ver Hola, amigos Yo les quería hacer una pregunta a ustedes Es que aquí en Ecuador se ha legalizado el consumo medicinal de la cannabis ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Mi español es mal En general creo que marihuana no es peor que alcohol y entonces es como un paso creo que va a pasar en casa casi todos los países en los próximos años ¿Tú, ustedes de dónde son? De Alemania Sí ¿Y qué es lo que tenías ahí? Mi situación fue clima Ah, ok, bien Sí Y se llama Fridays for Future ¿Y era? ¿Friays for Future? Fridays for... ¿Qué? ¿Sí saben qué es eso? ¿Friays for Future? For Future Future ¿Viene para el futuro? Ah, para el futuro Ya ¿Y él quién es? ¿Él se ve bonito? ¿Él es su hermano? Me imagino Yo para No, solo un amigo pero también de Alemania No, no hablo mucho Él no sabe tanto español ¿Qué tal mi ñaño? ¿Sabes hablar español? Un poquito Un poquito Dime, ¿te gusta la flaca que está ahí? No entiendo mucho ¿No? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No? 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 ¿Habla en alemán? ¿Deutschland? ¿Cómo es? Gracias, señor ¿Habla nomás? ¿Qué chucha? ¿No importa? No, sí Bueno, no importa mi ñaño Está bien Usted sí puede hablar No hay problema, ¿no? Sí, sí Pero si hablas mejor el español Sí, tenía muchos años de clases en español en colegio En Alemania Lo que pasa es que mira Acá la flaca Muestra la flaca La flaca es un porro viviente No mames, qué asco Perdón Oye, bueno ¿Qué opinas, mi amiga? Está guapa, ¿no? Sí, me gustan tus estilos Me gustan tus medias Eso ya dije a mi amiga Claro, esa es la ñoconda A ver, ¿qué palabras sabes? Bonitas así, o sea Jergas acá Bueno, no creo que no sé ¿Verdad? ¿Quién chucha? Sí ¿Quién chucha? Vale, cállate El primer día ¿El primer día escucharon esa palabra? ¿Y quién dijo esa palabra? Toros, no sé ¿Cómo te llamas tú, cierto? Camila Camila, ¿y tú? Franca ¿Y mi pana de acá? Chon Chon Es que no sé cómo pronunciar, disculpa Bueno, ¿y tú sí estás de acuerdo Con la marihuana medicinal Que hayan aprobado, ¿no? Sí ¿Tú sí le haces a la marihuana? No, no lo hago, pero ¿No quisiera fumar alguna vez? No ¿Él les puede ofrecer? Ahí tiene, ¿eh? Ahí tiene, ¿eh? Es el bolso mágico de Dorado Hola, gente Estoy dorando Solo medicina, ¿eh? Solo medicina Ella lo ha dicho, solo medicina Sí, lo que pasa es que mi pana, mi pana Brandon está enfermo Entonces él fuma marihuana por medicina Ajá Un mensajito a la humanidad, ¿ya? Un mensajito a la humanidad Tenemos que ir a las manifestaciones Por el futuro y por el clima Eso es todo Belleza, mi ñaña A ver, un mensajito a la humanidad Más marihuana ¡Más marihuana! ¡Más marihuana! Ella es muy franca Ella es muy franca Nunca escuché ese chiste ¿Puedes decirle algo en alemán? Un mensaje Gracias Es mudo, ¿verdad? ¿Algo que quieras aportar, mi ñaño? Nada por mí, que legalicen todo lo que quieran Hasta ñoco, si es posible, legalicen Pero ya, pues Aquí, mi ñaño, que me está pidiendo una foto Dime, loco, ¿qué opinas que hayan legalizado la marihuana medicinal? ¡Cachato! ¡Mos! Ya, pues, ¿qué querés que te diga? Está bien, pues ¿Yo para? Para la medicina, sí ¿Se ve para ti? No, pues, yo, o sea, si está bien, pues, para la gente enferma, está bien Pues, tú estás enfermo No, yo, pero yo no estoy enfermo Claro, ¿tú sí consumes o no? No, yo no Ajá Estoy sano Sí, sí, se te ve ¿Se te ve que eres sanito, sí? Sí Está bien, ¿qué le dirías a la gente que está en contra? Que no consumas Que no consumas Eso es malo ¿Qué? Como que no hay coherencia Como que no te entiendo lo que quieres decir ¡Ándate a la verga! Hola Yo le quiero hacer una pregunta ¿Cómo se llama? Colombia ¿En serio se llama Colombia? Sí ¿Porque Colombia es el nombre de un país? A ver si le han puesto a uno por los padres Fuera chévere que mi papá me hubiera puesto a mi parís Oiga, ¿ustedes verán noticias? No, no, hace tiempo que no veo noticias Porque están malas las noticias Ahora las noticias se pusieron buenísimas, madrecita ¿Sabe por qué? Porque ya legalizaron la marihuana medicinal O sea, ¿qué opina de esto? ¿Usted cree que eso es bueno? Siente que está vicioso ahora Eso será peor ¿Por qué? Porque sí Porque ahora estamos Y con eso que ya pueden Peormente No, amiga Porque es medicinal Eso dice usted Medicinal Y los que no entienden eso Si no es medicinal Pero yo no lo digo Lo está diciendo el pueblo Lo dice la asamblea No sabe la asamblea nada No sabe lo que es Lo del pueblo Yo opino que sí Yo digo que sí está bien Porque yo la consumo Pero yo no estoy quedando Uy, viva la marihuana No, tampoco así No es que la vamos a coger como vicio Vamos a andar por debajo de los puentes Esto no sabe uno que no es así Porque yo la consumo Y yo no estoy quedando por debajo de los puentes Drogándome Ajá Pero eso es porque me consumen H Y después están por aquí Agua, 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 agua Es el agüerido aquí Sea lo que sea Pero lo Puedo estar repapada la gente Bueno, chao, madrecita Pase bien Dios me la bendiga Chao, pase bien Bonito nombre Bonito nombre Me gustó El nombre de Colombia Un país que exporta mucho marihuana también Bueno, bueno, bueno Aquí estamos Esa es la que está de acuerdo con la marihuana Y no con la mariconada Ni verga Me voy a estar casando con otro zorro Déjate de huevada ¿No? ¿Qué dice? Está con revés No, ¿qué está? Para que tome la marihuana por la rodilla Para que se la flote, pues Marihuana por la rodilla Claro, se lo muestro ¿No lo han sabido eso? Hola amiga, ¿cómo se llama? Yo me llamo Ada Mosquera ¿Ada Mosquera? Oiga, ¿cierto que me están diciendo por ahí Que usted consume marihuana? Bastante, me encanta Y de la gruesa Normal ¿Y qué opina que ya se legalizó la marihuana medicinal? Estamos hechos de una vez Todos marchamos Y todos fumamos ¿Qué pasa, eh? Esto parece que fuera un porro, eh Y entonces todos nos sentamos Y dale a la marihuana Iguana la marihuana Iguana y jugo Y dale a la marihuana Iguana la marihuana Iguana y jugo Esa es mi ñaya, chévere Claro mi amor ¿Cómo que va a ver? Ella la utiliza medicinalmente para la rodilla Es su mami, ¿no? Claro Es su mami, ¿eh? Ah, ya, veía ¿Y cómo se la pone en la rodilla? Porque ustedes veo Ah, tiene una Yo me la hago así Comienzo Ay, no, entonces está bien Está bien Me parece que está bien Que hayan legalizado Para personas que necesitan No, de llena No lo necesitas Pero con ansiedad, compañero Claro Aquela la ansiedad que provoca Pues no, curarse, ¿no? Sanarse Claro, para estar bueno Estar activo Esa es Proyecto humo Proyecto humo, dice Proyecto humo Un mensajito a la humanidad Ay, que sigan adelante con la marihuana Que esa es la base principal Normal ¿Qué se siente ser famosa por las calles de París? Bien, me siento de escándalo Porque la gente me mira, me mira Y me mira A veces estoy como un poco verde yo Como que vivo ¿Estás en modo saltamontes ahorita? Está en modo pase Siga y recuéstese un rato Belleza, vamos Hay que parar el tráfico Pues no, como todo Será, lo paramos Como toda una celebridad, lo bien Bueno, vamos a seguir preguntando A las huevadas por aquí A ver qué opina la people Aquí estamos con mis brothers ¿Todo bien? En la 9 de octubre ¿Cómo están mis ñaños? Todo bien, Felipe Viéndote a los tiempos ¿Y tú? Bien, ñaña, bien Todo bien aquí Dime, ¿qué opinan De que la asamblea haya legalizado La marihuana medicinal? Sí, que hoy en el periódico Y yo sé las preguntas que haces Inteligentemente te las respondo Sí, está bien Dependiendo del uso Obviamente que le den Pero la marihuana medicinal No... Sí, te tienen que confundir Con que es con la otra Tipo de marihuana Que se fuma Como la creeping Ni nada de eso La marihuana medicinal Es como las... Como pueden utilizarlo Como muchas cosas Para usarlo para... En aceites Ese tipo de dolores Para esas cosas O sea, puede ser aceites Cremas para frotarte en las rodillas Ese tipo de cosas Y otras cosas En las bolas En las bolas también Chopala Para el ñoco Como para... Masajear la labranda Normal ¿Qué pasa con la medicina Si la pones en el ñoco? Yo... ¿Para qué chupo Me la voy a poner en el ñoco? ¿Qué pasa con el ñoco? No sé Pero se pueden hacer muchas notas Se me dilata el ñoco Puede ser Que se te dilate Se te vaya más rato Se te entre más suave Se asigna O sea, no solo alucino acá Sino que el ñoco Carriendo la voz Ese más sí Como que él me quiere poner La medicina en el ñoco Otra cosa te pongo Matas al barrio ¿Qué le pones en el ñoco? No entiendo Dos cosas le quiero poner En el ñoco ¿Qué cosa? El aceite, la marihuana Y otra cosa Que yo la tengo siempre A la verga ¿Qué pasa con la marihuana En el ñoco? En el dedo Porque se te barra con el dedo Lubricante, no sé Toda la mano completa Me encanta Me sacan la caracola mágica Ahí está La rosa te sacan ¿La qué? La rosa del ñoco Aquí estamos con mi ñaño Con mi brother Ahorita aprovechando Que le están cogiendo a cargo A Brenda A todo el mundo Está con el sugar Ahorita Pero ahorita A ver mi pana Cuéntame ¿Cómo te llamas tú? John Dime ¿Qué opinas de que se haya aprobado La marihuana medicinal? Está bueno Está bueno Ya la gente lo coge Su huevada Su ritmo Ya ¿Sí me entiendes? ¿Por qué no legalizaron? Ya legalizaron el matrimonio De marimachas Homosexuales ¿Sí me entiendes? De ahí cada quien con su vida ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Eso es muy notorio Ya Ya los hombres se quieren parecer A las mujeres Y chévere ¿Sí me entiendes? ¿Qué caro de los hombres? No De los hombres que se quieren parecer A las mujeres ¿Sí me entiendes? No Es que los hombres se quieran parecer a las mujeres Es muy distinto Que ya uno se parezca a una mujer ¿Y usted ya se parece a una mujer? Claro Ya pues un poquito Ahí está la vuelta Mira La mujer porro Porro Cuando estés así Igual me la pones Así que no hables de los hombres Que se parecen a una mujer Yo paro ¿Será cierto que le hace? No Yo no ¿Qué pasa yo? No, no Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Quiero que me digan ¿Ustedes qué opinan De que ya se ha legalizado La marihuana medicinal ¿Qué opinan? Yo alegre amigo Fue alegrísimo yo Aunque no lo crea Simón Día y noche Igualmente ¿Ustedes quieren legalizar el amor Aquí en el parque Cierro? Toda la vio Ajá ¿Qué? Mira el color No, no, no se vio de nuevo Que no se vio de nuevo ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un nuevo beso Tenemos un nuevo beso Así te gusta con él El nuevo beso Pero así te gusta con él Que vive el amor Bueno Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor Eso es Está bien Cuando se te ha visto el video de Anuel Cuando Anuel le va a sacar los videos Oye, pero ustedes yo creo que hacen es Ustedes deben ser actores de telenovela Si supieran, mamá Tenemos una camarita en el cuarto Ahí somos Por esta, ñaña ¡Belleza! Vaya esa Mario Cigarro ¿Todo bien? No, yo me llamo Michael y Beatriz La emperatriz Bueno, un mensajito en la humanidad Eh, culé en todos los días, muchachos Yo para Eso es bueno Oye, tú Pero aquí no estén culiando, por si acaso No, aquí no Ah, ya, belleza Es bobano ¿Qué opinas del amor que hay aquí en las calles de París? ¿Qué opinas? ¿Está enamorado con lengua he hecho? Llevo que esta gente está mal, la verdad Los policías tendrían que rondar más por aquí Yo me acuerdo cuando estaban saliendo desde Barcelona Que lo que le habían robado a un hijo de puta Y por la tele lo cogían del pelo así Cha, cha, cha ¿No te acuerdas cuando hiciste una entrevista de este man? Cuando recién se hizo así, pan a tour Sí, verdad Y man ¿Estás consciente? Man sabe La llama que llama La llama que llama La llama del amor La llama del amor Ustedes tienen la llama del amor No me enciende esa llama Tantos besos y ni la verga se te para Normal Bueno, ya hemos recorrido las calles de París Todo iluminado Está iluminado el falo ¿Qué opinas? Está bonito Bueno, ¿qué opinas de este recorrido? De la opinión de la gente De lo que han dicho ¿Qué opinas? Yo opino que la gente está loca La verdad que ellos tienen que Es automedicarse Ellos tienen que Ellos tienen que medicarse Esa gente sí está mala La verdad que sí No supero ese beso Oye, es lamparísimo ese beso Besame así En ese momento Cell sintió el verdadero terror No No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no soy exhibicionista ¿Cómo es? Como se lo prometo Brandon, ¿qué te pasa? Brandon, ¿qué te pasa? No se hace el ABC Pero bueno Bueno Bueno, mis ñaños Esa es la opinión de la people Bueno, yo creo que Mientras sea medicinal está bien ¿Qué opinas de eso? Eso digo que mientras sea medicinal está bien Lo otro No sé Bueno, ya Ya dependerá si algún día la legalizan Pero por el momento Lo que ha legalizado ahora Yo creo que está bien Porque mira la señora Necesita para frotarse la rodilla Y todo Y bueno, y ahí jodiendo y todo Es lo que la alivia a ella Realmente, ¿no? Claro, es que sí La verdad que hay muchas personas epilécticas Y bueno, ustedes pueden buscar en internet Que la marihuana es medicinal Porque la mariconada no es medicinal Ya a lo mejor me lo reviso Y está legalizada Pero ya, pues, ¿qué se puede hacer? Así es el municipio ¿Y cómo que se llama eso? ¿El qué? ¿El cómo se llame? Bueno ¿Qué te comés? Ya La asamblea creo que se dice Ya, eso, la asamblea Ellos deciden que legalizar y que no Gracias Oye, la plena que tú pareces la mujer porro Ah, sí, tu cabeza parece un cogollo Yo para Ajá Es el cogollo y el porro Es que estamos de Somos la pareja cannabis, pues Déjate, güey, va Normal Yo creo que salimos recién de la party De montañita Vamos a montaña ahorita La plena que sí Vamos a montaña Filas, mis ñaños Que para que vean Este atuendo belleza Es gracias a Tobe Así que síganlos en su cuenta Y más que nada También síganme a la cuenta de Brandon La verdadera Filas, mis ñaños Que ya está reventando el Instagram nuevamente A que llegue A 100.000 Vamos a que llegue Gracias a ti, corazón Gracias De nalgas De nalgas también Puede ser Gracias, mis ñaños Déjenme un comentario aquí abajo Dale like Compártelo en Bomba Más que la gripe Más que el porro de marihuana Suscríbete Y si no tienes que darle YouTube Por favor, de crearte un horita mismo Y suscribirte Y también Sígueme en Facebook, carajo Y comparte este video Cuando estés subido en Facebook Por favor En Bomba Se los quiere Dinos, qué opinas sobre la marihuana también ¡Chao! Hola, qué tal amiga ¿Cómo estás? Uy, qué tal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Espérate, déjame legalizar, ñaña Volvió a creepy aquí ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde está? Es un cigarrillo ¿Cómo hablas? Ah, es un cigarrillo Perdón, perdón ¿Es artesanal? Es medicinal ¿No quieres dar una palabra? Es que ya se puede legalizar, ñaña Amiga, qué tal Oiga, sabe que ya se legalizó La marihuana medicinal ¿Qué opina de eso? Oye, esa nota huele a... Que hueva Ay, es Artist